Bueno, me encuentro con Juan Carlos, quienes ustedes ya lo conocen. Juan Carlos, como siempre, bienvenido a Dolce Chic y platícame aquí, ¿qué has visto en Zona Maco? ¿Cómo la has visto? ¿Qué te han parecido las obras? Y bueno, hasta lo que has visto, porque obviamente está un poco grande, ¿no? Sí, pues es una feria para recorrer con tiempo, dado su tamaño y la cantidad de galerías participantes. Y sobre todo en un evento inaugural donde hay cantidad de amigos y de conocidos. Hay piezas interesantes, me encontré en la Galera Lison, una pieza de Anish Kapoor muy atractiva. Alguna pintura de George Kondo también me dio la atención. Y finalmente, reconociendo y viendo el tránsito de año a año dentro de la feria, las propuestas, a mi modo de ver, hay más obras sobre tela. Y sobre papel, más obra bidimensional, que llama la atención. Pero que finalmente hay que estar repasando la feria y lo que están proponiendo las galerías. También hay galerías que no había encontrado en esta feria y otras tantas que habían estado participando y que ya no encuentro. Entonces, pues hay que recorrerlo y ver qué es lo que está proponiendo finalmente Maco este año, a diferencia de otras ferias internacionales. Y también muy contento de que se dé este esfuerzo hacia el arte contemporáneo en México. ¿Cuándo te veremos a ti en Zona Maco? Pues ahorita estoy yo aquí en Zona Maco y muy contento de ver lo que está haciendo. Finalmente creo que, como te decía, se están moviendo cada vez más las propuestas. Veo más obra bidimensional. A diferencia de otras ferias más importantes a nivel internacional, siento que todavía falta mucho más presencia hacia la pintura, hacia la nueva pintura, hacia la nueva figuración. Entonces, finalmente yo creo que esperemos que siga transitando y actualizando hacia esas tendencias que están muy presentes en otros escenarios. Bueno, pues ya tienen la opinión de Juan Carlos. Y así que no se pierdan, obviamente, Zona Maco. Y tampoco se pierdan la obra de Juan Carlos que está en el Museo del Chocolate. Recuérdanos, ¿qué días pueden ir a visitar la obra en el museo? Son horarios de museo entre semana, martes a domingo, con unos horarios un poco más extensos en los fines de semana. Es el primer museo en su tipo de la ciudad. Y bueno, pues ahí está una muestra hasta el 15 de junio, de 22 pinturas en torno al chocolate. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en Zona Maco. ¡Gracias!